Música Estamos aquí en el corregimiento del prodigio del municipio de San Luis al oriente antioqueño Estamos aquí a 400 metros sobre el nivel del mar El prodigio está ubicado en un corredor cárstico Estamos aquí con la Universidad Nacional En el cuarto curso de patrimonio geológico Estamos en la Universidad entonces haciendo un proyecto de ruta geoarqueológica Que va a ser la oportunidad para que este corregimiento dinamice su economía Y que sus jóvenes tengan otra alternativa para adquirir sus recursos Nos encontramos en uno de los sitios más emblemáticos en el corregimiento del prodigio Corresponde a un abrigo rocoso o caverna donde se encuentra un petroglifo llamado el púho Este petroglifo ha sido adoptado por la comunidad del prodigio como uno de sus emblemas geoambientales Este sitio hace parte del diseño de una ruta geoarqueológica que hemos diseñado con la comunidad Y se pretende que la comunidad en estos sitios desarrolle un turismo comunitario en armonía con el medio ambiente Pues la expectativa que nosotros tenemos acá en el territorio Con lo que estamos haciendo con los proyectos que tenemos ahora de las rutas geoarqueológicas Con las universidades, la nacional y la de Antioquia Pues son una expectativa que deseamos llegue a gran cosa O sea que no simplemente se queden expectativas y decir no es que solamente fue un sueño Que lleguemos a un punto donde digamos cumplimos nuestras metas, cumplimos nuestros sueños Y que digamos vamos a traer tantas personas de tal lado Y que vengan y conozcan lo hermoso que es la belleza natural que tenemos acá en el territorio En el sitio que estamos es una cueva Y es una cueva donde se encuentran evidencias de cerámica fundamentalmente Asociados a un petroglifo que está a la entrada de la cueva Esto lo que nos está hablando es que la cueva fue habitada No sabemos todavía en qué época Pero asociándolo a investigaciones que se ven haciendo en Sonzón Podemos saber que tenemos presencia de los grupos humanos prehispánicos Más o menos alrededor de los 400 años después de Cristo Corregimiento del Prodigio fue digamos un corregimiento golpeado por la violencia En el año 2001 hubo dos tomas guerrilleras Con una diferencia de un mes entre una y otra toma Que causó el desplazamiento total del corregimiento De todas las personas que aquí vivíamos Y hoy día estamos apuntando al frente Y estamos aquí con una gran oportunidad para visibilizar el corregimiento Como una propuesta de turismo de naturaleza De turismo arqueológico Y hoy día ya nos posicionamos ya no como zona roja Como éramos anteriormente Hoy día esta es la zona verde más atractiva del oriente antioqueño Así que bienvenidos al corregimiento del Prodigio ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!